¿Qué onda pilotos? Bienvenidos al Galaxer Giorgio, canal donde hablamos de Mustax, Muscats y otros latas. Yo soy Jorge y él es Daniel, el ganador de los Subframe Connectors, que estamos aquí en servicio SIA, donde los vamos a instalar. Entonces, acompáñenme, vamos a instalarlos y luego vamos a ver qué tal siente la diferencia. ¿Me acompañan? ¡Vamos a verlo! Bueno, primero que nada, Daniel, ¿qué es lo que van a hacer los Subframe Connectors para tu coche? La verdad es que todos los Mustang tienden a flexionarse un poquito. Entonces, estos Subframe Connectors van a ser la forma de chasis del coche. Entonces, el carro, lo que se tiende a flexionar, que a lo mejor no es muy perceptible para ti, con los Subframe se va a corregir. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ahorita, cuando los instalemos, después lo pruebes y quiero que tú me digas qué es lo que pasa. Pero el gran resumen es que para donde tú apuntes el coche, el coche se tiene que ir más fácil. Entonces, vamos a instalarle. Él ganó la rifa de los 10,000 suscriptores y les vamos a darle para que lo pueda probar. Dale, ¡vámonos! 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 ok, estamos aquí con Daniel ya los U-Frame están instalados y esta es la primera prueba esta ya está en el piso y esta no, de hecho exacto, esta llanta está volando y esta llanta está volando y el gato está aquí aquí está el gato una prueba como cierra la puerta sin problemas que vas pensando hasta ahorita si funciona, si funciona se ve la diferencia bastante ahora vamos a darle una vueltecita si este te digo que me siento como si no se resbalara pero si como que más responsivo el volante hacia como que más sensible hacia donde apuntas el coche el coche se va para allá y lo que pasa es que ahora la punta y la cola están conectados ahora la punta y la cola están conectados entonces lo que hace la mano hace el de atrás literalmente vamos a que conozcas una parte de San Luis que no es turística pero va a ser el mejor circuito para que sientas como se mueve el coche se siente no hay tanto que ir más lento para poderla corregir exacto ahorita vamos a ir a una parte de aquí de San Luis que se llama el río Santiago que literalmente era un río y le echaron concreto así literalmente como ciudad de México básicamente así básicamente así entonces lo que pasa ahí es que es una sección donde hay muchas curvas hacia la derecha hacia la izquierda unas rápidas entonces eso te va a permitir sentir el coche que gira hacia un lado que gira hacia el otro lado y como se siente ok esta ya es la avenida Río Santiago aquí lo único que vas a hacer es seguir la avenida la vamos a seguir un rato y la propia avenida te va a hacer que dobles a la izquierda a la derecha no es tampoco la más pareja pero si es un circuito aquí de San Luis que tiene bastantes bastantes curvas y es lo que vamos a buscar ¿en tope de nada? aquí no hay tope nada más camino disparejo pero quédate en este carril que es el de alta aunque tú vayas más lento es el que está en mejores condiciones a ver se siente firme ajá a mí me gusta cómo se siente yo no siento firme a mí sí me gusta cómo se siente pero aquí lo más importante es ¿cómo lo sientes tú? sí, sí, sí se siente bien ¿se siente qué? perdón se siente bien ajá sí, sí, es que sí se siente la diferencia del que no hay como como se llama esto cuando se abre de más entonces el supiraje eso supiraje y aquí viene con la otra ¿cómo lo sientes? sí, se siente diferente ¿lo sientes diferente? sí, sí, sí ¿te gusta cómo cambiamos? sí, sí, sí sí, mira a donde el volante apunta ajá las vuestras las curvas se siente muy diferente sí sí, sí, sí no, y de agencia o sea, con resortes normales ajá se sentiría yo creo que más la diferencia porque sí, porque el resort la echa más sí, los coilovers que traes te ayudan a eso pero aún así se siente diferente y es algo que si tú te fijas cambia radicalmente el coche sí, sí y aún así con mucha confianza no me siento por el camino que no lo conozco sí, claro es que regrese a Querétaro que lo pruebes en una zona más que tú conoces sí, hasta nada más comienza a pisarle a la altura sí porque ahora sí la parte de adelante está conectada con la de atrás pues no se no se flexiona no se flexiona hacia donde pinta el coche balacón sí ¿sabes cómo se siente? como una avalancha pero obviamente en gran proporción sí, sí, sí pero sí se siente que el que me muevo soy yo del asiento sí no el coche exacto y a todos los Mustang les pasa en el en el sexta generación en el 550 no es no te puedo decir qué tanto le pasa a uno no le pasa la verdad es que los he manejado menos sí es que es más nuevo pero si pasen más dos años unos cinco en dos o tres años más un 2015 ya te va a decir si lo necesita o no lo necesita ya ves las puertas o no sí sí pero del 2014 pero del 2014 para atrás hasta el primero hasta el 64 y medio es algo que es muy positivo hacer muy, muy positivo hacer en los clásicos también tienes una idea ¿cuánto cambia? es que eso sí es más evidente y más necesario sí en los clásicos lo que tienes es que no está por seguridad no necesariamente por performance si no para que el coche se funcione mejor en los clásicos tienes un pedacito de chasis por llamarlo de alguna manera de que te diré como de 40 centímetros por adelante y otros 40 centímetros atrás y eso es todo tu chasis sí todo lo del medio hace como todo lo del medio hace el resorte sí pero te acuerdas como que carro como el ricochet uno de control así que se movía así ajá sí así sí 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 si se tiende a ser un poco más duro pero creo bastante que vale mucho la pena porque se maneja mucho mejor bueno eso es a mi concepto no es el tuyo ¿ahorita? sí 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 100% sí es que sí 100% sí desgraciadamente el archivo donde estaba la final del cierre del video se dañó pilotos y pues nada esta fue la entrega de la celebración de los 10 mil suscriptores los subframe para Daniel que pues ya lo escucharon ustedes en sus propias palabras qué tanto le sirven qué tanto cambió su auto y qué tanto mejoró pues yo me voy no sin antes decir muchas gracias por ser 10 mil pilotos y los que faltan y los que faltan aquí en el canal y ahora sí háganle caso a lo que dice mi mamá nos vemos ah deleganle la caridad suscríbanse y